Vamos a platicar con el director de Servicios de Información de Mercer, con Gerardo García Rojas, por este proceso de transición paulatino de las empresas a la reactivación de sus actividades, el regreso a la llamada nueva normalidad, y de acuerdo con esta firma de consultoría, Mercer, ante el semáforo naranja, el 43% de las empresas no planea regresar a los centros de trabajo hasta que la curva se aplane. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor. Gracias. A ver, platícanos, compártenos este estudio que están dando a conocer. ¿De qué estamos hablando exactamente? Claro que sí, con todo gusto. Mira, como bien sabes, en Mercer nos dedicamos a precisamente levantar y sentir las acciones que están tomando las empresas. Esta pandemia, pues, obviamente nos vino a parar a todos en nuestra operación. Entonces, cuando se empezó a hablar sobre este retorno a la nueva normalidad, decidimos lanzar esta encuesta viva. De hecho, es una encuesta viva que todos los días se viene alimentando. Al día de hoy tenemos participando 490 compañías, divididas en 14 industrias y en 23 estados de la República. Significa, si sumáramos el total de todos los empleados que han reportado su respuesta, estamos hablando de alrededor de 2 millones de empleados. Y como tú bien dices, uno de los principales datos es que el 43% de las empresas nos está diciendo que va a regresar con su plantilla total hasta que la curva se aplane. Cuando tú empiezas a analizar un poquito las diferentes variables de la encuesta y los resultados, y te das cuenta que alrededor del 68% de las empresas nos dijeron incluso que la gestión de sus equipos tuvo un resultado positivo y que los resultados del negocio no pararon, es cuando te das cuenta de por qué las empresas piensan ahora más en el bienestar y en la salud de sus propios colaboradores. Y es por ello que resalta ese dato del 43%. Sin embargo, podemos encontrar también dentro de la información que el 87% de las empresas está decidida a poder facilitar esquema de trabajo flexible a sus colaboradores trabajando desde casa, e incluso si las escuelas no llegaran a abrir en el ciclo escolar normal, ese mismo porcentaje de empresas estaría dispuesta a que sus colaboradores trabajen desde casa. Obviamente un dato también súper, súper relevante es que las empresas cuando nos fuimos a trabajar desde casa, pues realmente muchos no estábamos listas en cuanto a temas tecnológicos, digitales, etc. Por lo tanto, cuando les preguntamos qué consideran implementar a partir de ahora, y sobre todo pensando en los dos datos anteriores, definitivamente el 64% nos dice que estará implementando nuevas herramientas digitales e incluso estarán haciendo una revisión de su estructura organizacional del 58%, dado que se dieron cuenta que el trabajar en casa y que incluso fue una artista de utopía que veíamos desde hace muchísimos años que el home office no era adoptado por todas las compañías, siendo una práctica que hoy en día está funcionando. Si sumamos a esto un tema súper, súper relevante es la cultura de colaboración digital. El 61% de las compañías nos dice que estará implementando precisamente medidas para poder adoptar de mejor manera este tema, y sobre todo el 89% de ellos indica que tendrá que capacitar a sus líderes para poder continuar fomentando esta misma colaboración digital. Gerardo, buenas tardes. Te saluda a Rogelio Varela. Gerardo, de las encuestas que han estado levantando, pues como nos mencionas todos los días, ¿qué se menciona sobre la productividad a partir del trabajo desde la casa? Mira, como bien mencionaba, el resultado de la gestión de los equipos ha sido positivo del 68%. Pero incluso preguntamos cuáles iban a ser los porcentajes de productividad estimados en cada semana de regreso a partir de que abrieran operaciones. E incluso se espera que van a regresar a cumplir estándares del 90% de la productividad la cuarta semana del tercer mes. Es decir, parten de un 66% de la productividad en la primera semana del primer mes que regresan, y obviamente va a ir subiendo hasta llegar a un 90% en el tercer mes. Es más o menos lo que nos están diciendo esas mismas empresas en cuanto a su productividad. ¿Estas proyecciones pueden aplicarse en otros centros de trabajo, en otras plazas diferentes a la Ciudad de México, a nivel nacional? Yo te diría, los resultados que aquí tenemos son precisamente a nivel nacional. Tenemos respuestas de 23 estados de la República, y podemos hacer la solución de que es un resultado a nivel nacional, una tendencia a nivel nacional. Efectivamente. Y en lo que refiere a las jornadas de trabajo a partir de este confinamiento, ¿qué ha pasado de acuerdo a las mediciones de Mercer? Mira, yo te diría, aquí podemos dividirlo en dos, tanto para personal administrativo como para personal sindicalizado. Obviamente, dentro de todo este nuevo modelo, se ha estado implementando lo que es la flexibilidad, en donde aquellos empleados que están regresando forzosamente a su lugar habitual de trabajo, encontramos que están regresando de manera flexible. Es decir, un día regresa cierto grupo, y otro al siguiente día un grupo totalmente diferente. Esto sobre todo para poder garantizar las medidas de distanciamiento y las medidas sanitarias implementadas por las autoridades, y que no tengan al 100% de su población en el lugar de trabajo. Entonces, con estas medidas, obviamente, el día que no van al centro de trabajo, podemos asumir que estarán trabajando desde home office. Esto para personal administrativo. Obviamente, sabemos que en una planta personal sindicalizado es totalmente diferente a la fotografía. Sin embargo, también nos están indicando en la misma encuesta que estarán regresando de manera paulativa el personal sindicalizado. Es decir, que estarán regresando alrededor de la primera semana, alrededor del 38%, y así sucesivamente hasta lograr el tercer mes, en el cual se estima que el 94% de la población de personal sindicalizado esté ya realmente trabajando. Gerardo García Rojas, director de Servicios de Información de Mercer. Muchísimas gracias por la entrevista. A su orden. Que tengas buenas tardes.